... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Estamos aquí y agradecemos vuestra atención y esperamos os interese estos dos programas ahora que queremos dedicar al doctor Constantino de la Fuente Uno, el primero como es costumbre está dedicado a su vida A mediados del siglo XVI se escribió una carta donde leíamos que a mediodía del 16 de agosto de 1558 el doctor Constantino Ponce de la Fuente es detenido y concluido por funcionarios del santo oficio al castillo de Triana en Sevilla Quienes se encuentran por primera vez con este nombre puede que se pregunten ¿qué había hecho? Vamos a retroceder un poco en el tiempo y vamos a ir a principios del siglo XVI No hay garantías porque faltan documentos del año exacto cuando vio la primera luz Sí sabemos que nació en San Clemente un pequeño pueblo todavía hoy es pequeño de la provincia de Cuenca en la Mancha Su infancia debió pasarla allí y su juventud desde luego sí ya está documentada como estudiante como estudiante la pasó en Alcalá de Henares cursando estudios en la reciente creada Universidad Complutense por lo que después vamos a conocer de su vida y de su obra está claro que le interesaron las lenguas en latín el hebreo y el griego incluso en expresión latina conocemos pronto su interés por la poesía la teología desde luego ha sido su objetivo y es en lo que ha pasado varios años de estudio la siguiente localización de Constantino nos lleva a Sevilla allí va a continuar el estudio de la teología y pronto va a llamar la atención y ganar el interés de escuchar sus predicaciones en la catedral hay algunos testimonios de hombres que estuvieron muy cerca de él que fueron contemporáneos que también tenían formación teológica y que han sido recordados como predicadores uno de ellos humanista Alfonso García de Matamoros habla así de su singular y destacable condición de orador sagrado dice uno de esos insignes predicadores es el doctor Constantino cuyos sermones mientras vivió en Sevilla fueron oídos con aquella general admiración que Marco Tulio tenía como una de las primeras señales de mérito de un orador era su modo de decir tan llano tan apartado del uso de las escuelas que parecían sus palabras tomadas del sentir del vulgo siendo así que tenían sus raíces en las más íntimas entrañas de la divina filosofía esta cita se ha reproducido en un gran libro donde vidas y labores de profesores y alumnos de la universidad computense han sido expuestas naturalmente fue un alumno y la significación de su vida tras salir de estas aulas pues no podían dejar indiferentes a los que han hecho este recorrido por los profesores y alumnos de lo que ahora llamamos la universidad de Alcalá de su condición de predicador llegaron sus ecos fuera de Sevilla y cuando el emperador Carlos V se casó en los reales Alcázares con su prima la emperatriz Isabel de Portugal y cuando necesitó o quiso añadir a la corte que le acompañaría a él o le acompañaba y también al príncipe heredero Felipe II estimó debería nombrar predicador real a Constantino y así es como ahora encontramos que quien en el centro de España había nacido y empezado a formarse y se había dado a conocer por medio principalmente de la predicación pasa a formar parte de una corte itinerante que le lleva por media Europa la Europa continental los territorios bajo la corona del primero de los austrias y también la Europa insular ya que sabemos de su existencia en Inglaterra los cronistas del emperador también captaron como predicaba y en el relato la narración de sus intervenciones destacan su sabiduría la honestidad de su vida y de todos es reconocido su buen humor después de estar prácticamente diez años viajando por distintos lugares de Europa donde conoce muy directamente los protagonistas y los libros que han escrito los principales representantes de la reforma luterana regresa a Sevilla y de nuevo ya ahora como canónigo magistral va a ser el principal predicador se cuenta que era tan popular que cuando se anunciaba las predicaciones del doctor Constantino desde medianoche aunque no iba a abrirse las puertas de la catedral hasta las ocho de la mañana acudía la gente para poder encontrar un lugar donde escucharle en la segunda parte cuando tenemos que comentaron en detalle sus libros libros que contaron con la simpatía y el apoyo del propio emperador que le concedió un privilegio durante diez años para su publicación que recibieron entusiasmados los impresores de la época en Sevilla y también fuera de España llegaron en ningún caso a alcanzar hasta cinco ediciones cosa que no era muy general entonces uno de esos libros concretamente lo editó reproduciendo tal como los había expuesto desde el púlpito seis sermones comentando el salmo primero voy ahora voy ahora a leer precisamente este salmo de David con el que se abre tan querido y consultado texto que tanto ayudó a los lectores a través del tiempo voy a leer este salmo primero un salmo que para quienes no tengan el texto a mano o no estén muy familiarizados con el salterio de David que también se conoce a los salmos con este nombre pues puedan ver cómo habla de que esta literatura además de ser bella poéticamente hablando tiene el gran valor de enseñarnos cosas fundamentales y entre las cosas claro fundamentales está que es palabra de Dios y que cuando estamos pegados a esta palabra sumisos a esta palabra guiados por esta palabra estamos encaminando nuestra vida por muy buen camino como os he prometido os adelanto ahora la lectura de ese texto el texto de la escritura tal como él lo tradujo directamente desde el hebreo y que dice así bienaventurado bienaventurado aquel varón que no anduvo en el consejo de los malvados ni estuvo en el camino de los pecadores ni se asentó en la silla de la pestilencia antes es su voluntad empleada en la ley del señor y en la ley de él pensará de día y de noche y será este tal como el árbol plantado a las corrientes de las aguas que dará su fruto a su tiempo cuya hoja no se caerá y todo cuanto hiciere será prosperado no de esta manera los malos sino como el polvo que levanta el viento de la haz de la tierra por tanto no se levantarán en el juicio los malos ni los pecadores en la congregación de los justos porque conoce el señor el camino de los justos y el camino de los malos perecerá en otro de sus libros que ya también os adelanto porque después vamos a a conocerlos en el siguiente programa con más detalle como un texto tan hermoso merece voy a adelantaros el párrafo inicial es un libro pequeño a mí me gusta pensar en él como una autobiografía espiritual del doctor Constantino se llama confesión de un pecador y el primer párrafo dice así delante del juicio de vuestra misericordia parezco unigénito hijo de Dios dado por mano del eterno padre para ser precio y redención para ser sacrificio y juez de los hombres vengo señor para que oigáis no de mi justicia sino de mis pecados no de mis derechos sino de mis culpas y de las grandes ofensas que yo he cometido no sólo contra los hombres más contra la majestad y bondad y misericordia de vuestro padre así sentía y así se expresaba nuestro personaje personaje que deliberadamente hemos introducido con aquella carta que a mediados del siglo XVI nos comunicaba que había sido arrestado por la inquisición y encerrado en sus cárceles del castillo de Triana en Sevilla no nos parece que una persona con una formación en la palabra en la teología con expresiones como esa predicación del salmo primero o esta confesión delante de Dios pues lo más probable es que no nos hace pensar que era un hombre malvado un hombre que había maltratado a su prójimo o había pecado repetidas veces ¿qué ocurrió con los que le escuchaban? pues los inquisidores entendieron que ese distinguido eclesiástico predicador del emperador canónico magistral de la catedral de Sevilla escritor aplaudido de libros como la suma de doctrina cristiana el catecismo cristiano estos mencionados ya comentario del salmo primero o la confesión de un pecador había abrazado la reforma protestante iniciada por Martín Lutero y esto no eran capaces de tolerarlo habían empezado de forma ingenua lanzando a los niños a la calle para que cantaran una coplilla que dice más o menos así viva la fe de Cristo y la santa inquisición y muera Constantino perro malo engañador estos cuatro versos se pueden entonar con una canción que los jesuitas que fueron enemigos adversarios decididos contra él enseñaron hasta tiempos bien recientes a otros niños de otros colegios de otras tierras y de otras épocas a cantar fuera fuera protestante fuera fuera de la nación que queremos ser amantes del sagrado corazón que queremos ser amantes del sagrado corazón el final se podía sospechar el doctor Constantino fue encerrado en la cárcel con una salud bastante delicada sometido casi a dos años de encierro y a los conocidos tormentos del santo oficio antes que concluyera el proceso murió implacables los inquisidores siguieron acumulando cargos contra él y efectivamente los encontraron o los inventaron así que cuando el 22 de diciembre de 1560 una nueva tanda hornada de protestantes musulmanes judíos y otros desfiló por las calles de Sevilla para ser entregados al fuego de las hogueras un féretro que transportaba los restos mortales del doctor Constantino fue paseado por la ciudad y una estatua de paja representándolo en ese característico y conocido gesto cuando predicaba entregados al fuego la sentencia no todo el proceso pero si la sentencia ha llegado hasta nosotros y concluía como yo quiero hacerlo ahora y no quede del tal Constantino más memoria que esta nuestra sentencia escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios que hoy no 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 no